¿Qué es el Monólogos de la Vagina? Soy Jorge Almaguer, estamos presentando los Monólogos de la Vagina en el Salón La Paz de Río Secreto. Los Monólogos de la Vagina surgen a partir de la inquietud de un activista estadounidense, Eve Ensler, que entrevista a más de 200 mujeres de diferentes partes del mundo, creando así un compendio de muchas entrevistas, muchos puntos de vista y todos enfocados alrededor del tema de la Vagina. Susana Martínez, Romy Phillips y Marielly Gómez. Creímos que esta obra es muy importante para hacer conciencia con las mujeres para que podamos empoderarnos. Realmente oír a otras mujeres hablar de algo que podría llegar a ser un tabú, pues es una parte de tu cuerpo y como tal exponerlo. Es muy importante romper con los tabúes y admirar y amar a nuestro cuerpo tal como es, sin complejos, sin miedos. De repente te das cuenta de que toda la vergüenza y la incomodidad que has sentido hasta entonces al decir la palabra ha sido una forma de silenciar tu deseo, de minar tu ambición. Estamos en el vientre de la tierra, entonces hay una magia muy particular, ¿no? Porque estás en contacto con la naturaleza en una parte muy profunda. Está impresionante, lo he entendido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.